Esta canción es el single de Kim Black, yo quiero una chica sexy que venga a bailar conmigo, esta canción, ya te vi, ya te vi, ya te vi, yo quiero que le den un aplauso a ella, porque ella vino a gustar aquí, aquí no está moviendo cara, aquí no está moviendo rica, aquí vino a gozar, suelta. Si yo quiero que le den un aplauso, aquí te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡Fuego, fuego! Yo soy de libertad, yo me quedo Hablando para tierra donde quiera que llevo Tu me ayuda porque no hemos enfriado Yo no mande igual Yo soy tu mente, yo soy tu don't want Yo te prometí, pero no me llame Si yo soy tu hombre, soy tu madre Yo no mande igual Yo soy tu mente, yo soy tu don't want Yo te prometí, pero no me llame Yo soy tu hombre, soy tu madre Yo no mande igual Yo soy tu hombre, soy tu madre Yo no mande igual ¡Suscríbete! 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 ¡Kinala, Colombia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fай, Colombia! Ya de esa figura, y a ese cuerpo No sé que cualquiera te caiga muerto Menos parte Rus prazo llegó el enfrento Llego el que esclavo y llego el maestro Déjame decirte que yo sé de esto Yo no hablo muchísimo con esto Pero también plata, a mí no la apuesto Llego el que esclavo y llego el maestro Gracias, mamá ¿Cómo lo está pasando? Bueno Este es un día, este es el día de la independencia de Colombia Yo tiene los caras tristes y eso no puede estar pasando aquí ¿Cómo lo está pasando? ¿Dónde está la gente de Cartagena aquí? ¿Dónde está la gente que grababa lo mío?